Lili Tamaculi Miau Hola amiguitos bienvenidos a mi canal de Youtube Lili Tamaculi hoy me voy a poner este disfraz tan chulo mira porque esto se saca así y te lo pones en el cuello y tú serás la alcalde y le dirás cualquier cosa el super poli es un peluche de monopoli bueno Lili te voy a ayudar a ponerlo abracadabra pata de cabra ya estoy lista este disfraz es un poco incómodo me voy a poner de pie que le pasa a esto es un disfraz muy raro uff Lía siguiente disfraz mira este otro disfraz Lía abracadabra pata de cabra este disfraz es muy chulo al suelo no que yo no quería ir al suelo a ver que ahora te pongo pues me acuesto en el suelo pero yo donde yo voy a dormir se nota que duermen 18 horas esto solo es un gorro pero lo vamos a meter bueno Lía bueno la oreja fuera esto es un gorro es para invierno Lía no se araña ya y 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